¡Sábulos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life, H del canal menos visitado of a planet! Como vosotros ya sabréis, bienvenidos un día más a la sección Prensa Basura, esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de Españistán e Internacional. Hoy estamos a viernes 21 de diciembre de 2018. Antes de empezar con la prensa, señoras y señores, quiero recordaros que ayer subí un vídeo muy especial, señoras y señores, el gran y deseado encuentro, señoras y señores, con mi gran colaborador JKC Life, después de tres años colaborando juntos sin habernos conocido en persona, en vivo y en directo. Al fin nos conocimos y este es el vídeo que yo grabé, tenéis su especial 6000 también en el canal de JKC Life. Vamos a la carga, primero repasando la jornada de la Liga Santander de este fin de semana. Ya sabéis que el Madrid está jugando el Mundial de Clubes, por lo tanto no jugará Liga esta semana, pero los demás equipos sí que juegan, señoras y señores. Aquí tenemos los partidos. Hoy hay dos partidos, señoras y señores, a las 7 y media de la tarde, Girona-Getafe. Y a las 9, Real Sociedad-Alavés. Mañana, sábado, se juegan Betis-Eibar, Atlético de Madrid-Español, Barcelona-Celta de Vigo, Atleti de Bilbao-Real Valladolid y el domingo Valencia-Huesca, Leganés-Sevilla y Rayo Vallecano-Levante, señoras y señores. El partido del Madrid no sé ni contra quién es ni cuándo se jugará. Ahí queda, ahí queda, ya nos informaremos. Bueno, vamos a empezar por la prensa catalana, señoras y señores, porque hay noticias importantes, noticias que retratan a los medios catalanes. Por ejemplo, esta. Vamos a apartarnos aquí un poquito para no estorbar. Y dice el titular. Murillo, regalo de Navidad para Valverde. Cesión de seis meses, el Barça llega a un acuerdo con el Valencia para hacerse con el central prestado con opción de compra. Dice, primer día como culé, tras pasar la revisión médica, el colombiano indicó que soy rápido, inteligente, con buen pie y garra. En fin, ¿por qué digo que he retratado la prensa catalana y culé? Pues fíjate si han salido nombres y nombres y más nombres de fichajes, señoras y señores. Murillo no salió ni un puto día. El primer día ayer que ya se sabía que venía. O sea, no se enteraron, señoras y señores, hasta el último instante del tema Murillo. Mira que han sacado nombres y nombres y nombres y nombres y nombres y nombres y nombres. De Murillo jamás se habló. Y esto pasa cada dos por tres. O sea, la prensa madrileña también la pasa con el Madrid. Que sacan nombres y nombres y nombres y nombres y luego el que viene no ha salido ni una vez. Para que veáis que no se enteran de nada. No se enteran de nada. Viven de los bulos y la poca realidad que hay no se enteran. No se enteran. Arriba. Cuidado. Florentino prepara la limpieza del vestuario. Pueden salir... ¿Cuántos jugadores pone aquí? ¿Diez? No lo veo bien el número. Creo que pone diez. Creo que pone diez. Veremos a ver, eh. Veremos a ver, eh. Porque yo, hasta que no lo vea en mis ojos, no me lo creo, eh. No me lo creo. Pero abajo Semedo y Sergi Roberto a punto, eh. Dice aquí. Ambos se entrenaron con el equipo. Pone también sobre el Girona Getafe a reencontrarse con el triunfo. Y el Barça rompe la mala racha en victoria. Victoria, nunca mejor dicho, eh. Del Barcelona, 70 a 77 contra el Basconia, eh. En la Euroliga de baloncesto. Vamos al mundo deportivo que también queda retratadísimo, evidentemente. Porque tampoco puso nada en ningún momento. Solo ayer, porque ya sabían que venía, eh. Pone Murillo fichado. El central colombiano pasó revisión médica. Viene por seis meses. Y se presentará el 27. El defensa elegido por Valverde llega cedido. Y el Barça paga 1,2 kilos con opción de compra de 25. Eh. Imagino que este futbolista al Valencia no le hacía mucha falta, ¿no? Cuando lo ceden, eh. Al Barcelona, que es un rival, bueno, importante por la Liga, señoras y señores. Supongo que no será de los hombres importantes, ¿no? Así que, pues han fichado a un suplente en Valencia. Veremos qué tal le funciona, ¿no? Por cierto, es colombiano, eh. Que no sé cuántos extracomunitarios tiene el Barça, eh. De verdad. O sea, no sé cuántos extracomunitarios tiene el Barça, eh. Debe tener todos nacionalizados, imagino. Porque si no, no me salen las cuentas. Arriba. Florentino ya negocia con Mourinho. Cuidado, eh. El mundo domitivo ya avanza negociaciones con Mourinho, eh. Cuidado, eh. Cuidado con esto, eh. Pone la ruptura del portugués con el agente Méndez fue clave. Y Mou podría llegar en enero en verano, según los resultados de Solari. O sea que... Mourinho y Méndez ya no están juntos. No sabía yo esto, la verdad, eh. Tendré que informarme. No tenía ni puta idea. No sé si vosotros estáis informados sobre esto, eh. Pero yo es la primera vez que leo esto. En fin, esperemos que esto sea una broma, eh. Del mundo domitivo. Que aún no estamos a 28 de diciembre. Que ya sabéis que es el día de los inocentes. Que ahí suelen colar todos los bulos, eh. Pero bueno, en la prensa ya sabéis que es el día de los inocentes todos los días del año. Donde nos cuelan bulos por doquier. En fin. Abajo pone aquí 18 pequeñas historias para conocer a Jason. Hablan de Mourinho, evidentemente. Sergi Roberto apunta al Celta. Y sobre la Euroliga, el Barça corta su mala racha. Pangos decisivo en la remontada del último cuarto. La verdad, estoy tan desconectado del baloncesto europeo, la verdad. A lo menos del Barça segurísimo. Del Barça segurísimo porque como va cambiando la plantilla. Cada dos minutos, eh, jugador nuevo. O sea, ahora mismo me empiezas a decir la plantilla del Barcelona de básquet y no conozco a ninguno, seguro, eh. Estoy convencido que no conozco a ninguno. O sea, porque lo del Barça de básquet es un destrozo total, ¿no? En fin. Sobre Girona-Getafe, un test exigente para cerrar 2018. Y sobre el español en Madrid por el 21D. Ha viajado un día antes por el tema de las huelgas, eh. Parece que hay huelga por aquí de no sé qué. Algo me han dicho, eh. Pero no tengo ni idea. Nadal dona un millón por las inundaciones de Mallorca. Dice aquí, eh. Nadal es un crack total y absoluto. Vamos a la prensa madrileña, la verdad. Por lo que he visto por encima, eh. Pero qué mierda es esta. Qué cojones me está sacando la prensa madrileña. Tenemos el diario Asquerosidad. Y dice el titular, Sergio Ramos, del estadio a la mezquita. Ojo a la supernoticia brutal, la superportada, eh. La verdad, el paisaje, eh. Hay que decir que es bonito, ¿no? La mezquita es bonita, eh. Sale Sergio Ramos aquí vestido como si fuera un jeque árabe, eh. Y, bueno, pues parece ser que está de visita a Sergio Ramos en una mezquita. Y eso le da para ponerlo de titular en una portada de un diario. Como si fuera la gran noticia del día, eh. De verdad. Qué asco de As, eh. Vaya mierda portada. Veo yo esta portada. Y no me la compro ni borracho, eh. Habrá gente que compre el diario As. Pero yo veo esta portada y no me llama la atención para comprarlo, la verdad. Así no me vas a vender periódicos, señores del As. Arriba, declaraciones de Modric a la revista GQ. El fútbol no es solo goles, goles y goles. Pues está bien dicho, la verdad, porque hay gente, eh. Que cuando discute sobre el Balón de Oro, el de Bess o el que sea. Te empieza a decir, ah, es que en Madrid solo ha metido 3 goles y ha dado 5 asistencias. No sé las que dio, eh. Estoy poniendo un ejemplo. Y Messi o Griezmann han metido 40 y han dado no sé cuántas. Vale, muy bien. O sea, felicidades, eh. Si solo te fijas o te piensas que el fútbol son los goles. Malvas. ¿Qué es lo más importante? Segurísimo, porque sin goles, eh. No hay victorias, eh. Pero en el fútbol hay más cosas aparte de goles, eh. Y lo dice Modric. Ahí está. Murillo ya es jugador del Barça. Llega cedido por 2 millones y una opción de compra de 25 millones de euros, eh. Abajo, Stuani y Molina. Duelo de goleadores en Montilivi. Garitano en el ojo del huracán, nananana, tras 3 derrotas seguidas, dice aquí, sobre la Real Sociedad Alavés. Y el Atleti habla con Lucas para que se quede. Su entorno le ve fuera. Ojo, eh. Los entornos, eh. Rubiales exige al presidente de la Vasca que dimita, eh. Cuidado, eh. Rubiales, eh. El As es muy fan de Rubiales, hay que decirlo, eh. Muy fan de Rubiales, eh. Lo dejo ahí. Vamos al Marca, eh. Que también es, pues, del mismo estilo. O sea, es que realmente... Hoy si voy al kiosco, eh. Paso de largo, eh. Paso de largo. Ni pa' cagar ni pa' comer pienso leer prensa hoy. Pone Estrellas de Oriente. Dice el titular. Y vemos aquí, pues, señalado una flecha, eh. Jeque Ramos. Pone la plantilla del Madrid aprovechó para hacer turismo por Abu Dhabi. Bale se siente respaldado por Solari. Y responde en el campo. Bueno. Es que de verdad. O sea, un partido bueno que ha hecho Bale en no sé cuánto tiempo. Y ya aprovechan para meter esta frase. Y los otros partidos que no ha hecho una mierda Bale. Es que no se sentía respaldado por Solari. No lo entiendo, la verdad. No entiendo nada. En fin. Es así, ¿no? Cuando Bale destaca, pum. El nuevo Bale, eh. Y luego desaparece otra vez. En fin. Casemiro y Llorente luchan por un puesto en el once. Dice aquí. Podrían jugar los dos juntos, eh. Hay mucha gente que lo escribió el otro día en los comentarios, eh. Que podrían jugar los dos juntos. No en este partido. Pero sí en partidos duros, eh. De Champions o entre el Barcelona, eh. ¿Por qué no probar un doble pivote y te quitas a Modric o Kroos de en medio, eh. Que den un poquito más de fiabilidad defensiva al equipo que la necesita, la verdad. Luego está aquí que dice Ramos, Benzema y Carvajal listos para jugar su decimosexta final. Que son muchas, la verdad, eh. Son muchas finales. En fin. La portada, como veis, es un ñordo total, eh. Un ñordo total, eh. Pero bueno. Esto es lo que hay. A la derecha. Entrevista marca a Xavi Hernández. Para mí, jugar bien es tener la pelota, eh. Bueno. Él tiene su pensamiento, eh. Pero lo que tiene que hacer es respetar a los que piensan diferente, ¿no? Porque es tan bonito el fútbol de toque, eh. Como el fútbol de contraataque, eh. Como el fútbol de contraataque. En fin. Cada uno tiene su gusto, eh. Mientras respetéis el contrario, eh. Murillo llega cedido con opción de compra. Dice aquí. De 25 millones. El Bayern se adelantó a Real Madrid United por Lucas. El marca lo da por hechísimo, eh. Por hechísimo. Los otros dudan, ¿no? Los otros dudan. Y bueno, pues poco más en el marca. Vamos al superdeporte de Valencia, eh. Que les ha dado completamente igual que Murillo se pira al Barça, eh. Llegase al Madrid, no sé si les daba tanto igual, eh. Pero al Barça parece que les da igual, eh. Pone el titular. La hora del chico de oro. Marcelino contará con Kan Yin. O Kan Yin, como se diga, eh. Ante el Huesca. El coreano está a un paso de dar el salto definitivo al primer equipo. Y el técnico está muy pendiente de él. Arriba dice, así es la operación Murillo. Las claves por las que el Valencia cede al colombiano al Barça. Habrá que revisar la página 2 y 3, que no la voy a revisar, eh. Del diario. Y abajo, sobre el Levante, el Ciutat del Futuro. Así será la nueva casa del levantirismo. Kiko Catalán es reelegido presidente. Dice aquí también. Sobre Villarreal. No quiere repetir los errores del pasado y saldrá al mercado con fuerza, eh. Ahí está. Y vamos al Estadio Deportivo de Sevilla. Señoras y señores. Aquí lo tenemos. Y dice, brindis por la liga. Vemos aquí al Sevilla, eh. A los pesos pesados del Sevilla. Entrenador, presidente, director deportivo, capitán, etc. Pone dos de los referentes del equipo. Andrés Silva y Navas. Y el propio Kappa Ross ven al Sevilla con opciones de pelear hasta el final por el título más preciado. Cuidado, eh. El Sevilla va por todas, eh. A pesar de que ahora ha pillado una pequeña mala racha, ¿no? Campaña. El regreso del canterano. Una opción en el mercado invernal. La, 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 la. Dice aquí. Y sobre el Betis. Un lleno para acabar. El Betis se mueve para que el Villamarín despida al año batiendo el tope de 55.451. Espectadores. Parece un número de una, de la lotería, eh. De Navidad, que es mañana. Plantilla para ir a por todas. Dice aquí. Si la Champions se pone a tiro, iremos a por ella, eh. Habla Joaquín. Ambicioso. Donde los haya. Vamos a la prensa internacional. Cuidado, eh. Yo aviso. Y quien avisa no es traído. Cuidado con el diario Olé y sus juegos de palabras, eh. Yo, de verdad, me voy a suicidar algún día leyendo el Olé, eh. Vamos a empezar con la prensa inglesa, señores y señores. Tenemos el Telegraph Sport. Y vemos aquí, pues, metido en un coche al que es el nuevo entrenador del Manchester United. Que es nada más y nada menos que el Solskjaer, eh. No es el conductor, sino el que va detrás, eh. Para la gente que no se confunda, eh. Bueno, el Solskjaer es coming home. Ahí está. Llega a casa, señoras y señores. Yo recuerdo a Solskjaer, eh. Como un futbolista que siempre salía desde el banquillo y ofrecía cosas interesantes, eh. Como un refresco, ¿no? No como un titular indiscutible, sino como un tío que salía del banquillo y ¡pum! Aportaba, ¿no? Aportaba, eh. Eh, pone... Creeji facet assassin arrives to take over at United and proclaims I'm back. Ahí está. He vuelto, señoras y señores. Chan, 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 chan. En fin, pasamos a lo que dice... Cuidado con esto, eh. Cuidado con esto del Express Sport, eh. Vemos la cara de Mourinho, eh. Que desde luego no tiene cara alegre, eh. Y dice... He goes or we go. O sea, la amenaza de los jugadores del United. Que es clara. O se va él o nos vamos nosotros. ¿Os suena esta frase? ¿Os suena esta frase? ¿Lo habéis escuchado ya alguna vez con Mourinho como protagonista? ¿Por qué será que acaban todos hasta los cojones de Mourinho? Algo pasará, ¿no? Cuando todos se ponen de acuerdo, ¿no? Algo pasará, eh. Algo pasará, señores. En fin, a mí que me parece fatal que los jugadores tengan el poder para decidir, eh. Pero claro, lo piensas y dices, coño, este tío ya lo ha pasado varias veces, ¿no? Lo ha pasado ya varias veces que los jugadores se amenazan o se van. O se va Mourinho o nos vamos nosotros. Algo pasará, ¿no? Algo pasará con este señor, eh. Que acaban hasta los huevos de él, ¿no? En fin. Vamos a pasar, señoras y señores, al Star Sport de Inglaterra. Ahí vemos y dice, Munity. Yo sé, access to stop a player's revolt, eh. Ahí está. Habla de lo mismo, ¿no? De que los jugadores, eh. Iban a hacer una revuelta si no se piraba Mourinho, ¿no? En fin, y en portada pues vemos a Solskjaer, señoras y señores. Veremos qué tal le va, eh. A este exfutbolista del United. Abajo pone Spurs gag poch in beat to keep him, eh. Veremos qué pasa con Pochettino, si finalmente acaba yendo al United o no, eh. También se habla de Zidane. En fin. Quién sabe, a lo mejor lo hace bien ahora Solskjaer y se lo quedan, eh. O sea, la vida es así, ¿no? Vamos directamente al Corriere de los Sport de Italia, señoras y señores. Aquí lo tenemos. Dice la portada. Lissola di Pietro. Lluve Roma a traverso. Giochi di Anastasin Peñato ne la partita de la vita, eh. No sé a qué se refiere esto, la verdad, no tengo ni idea, eh. Pero, la verdad. Lo importante viene arriba que dice Ozil, l'Inter si pensa. Il Tedesco in rotura con l'Arsenal può arribar a Genallo per aiutar el Spalletti a conquistar un posto in Champions. In Corsa, Anke Martial. Lex Murillo al Barça. Dice aquí también, eh. En fin. Parece que Ozil tiene las horas contadas en el Arsenal y el Inter va a por él. Veremos dónde va Ozil, la verdad, eh. Qué lástima lo de Ozil, eh. Ozil es el claro caso, señoras y señores, eh. De lo que decimos, eh. Bueno, lo que dije el otro día sobre el tema de Leo Messi, ¿no? Que si no te esfuerzas, si no tienes ambición, si no lo das todo, pues te quedas como Ozil, ¿no? En tierra de nadie, como que eres un grandísimo jugador, pero que no terminas de explotar como uno de los grandes, eh. Porque te faltan, pues, muchas cosas, ¿no? Te faltan muchas cosas. Entre ellas, eh, pues un poquito de ambición, eh. En el campo, ¿no? Y de pelear, eh, y de pelear como hace Cristiano Ronaldo y Messi, eh. Pelear hasta la muerte, señores y señores, para superarse día a día. Vamos directamente al tuto cristiano, señoras y señores. Vemos a Mandzukic. En la portada dice el titular, Ancora Juve. Pone Mandzukic, prove di rinovo. Y también dice aquí, ufficiale, Alexandro fino al 2023. Por lo tanto, todos esos rumores de Marcelo, 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 ¡nada! Renovado Alexandro, eh. Renovado Alexandro. Mentirosos, que esos son unos mentirosos. En fin, vamos a ver, porque Mandzukic está a punto de renovar también. Veremos qué es lo que pasa, eh. A pesar de que también salen mil millones de delanteros para llegar a la Juve. Alguno tendrá que salir, ¿no? Si llegan tantos. Vamos a ver lo que dice el diario a bola, señoras y señores. Con el equipo que ahora está muy a lanza en Portugal, que es el Sporting. Dice, au, ataque, dice aquí el titular. Now is so relevado que Sporting does in nice de vitalidade. Mercado va a mexer en forza, dice aquí. Y salen varios hombres, eh, de posibles fichajes del Sporting. Pone Eustaquio, muy bien encaminado. Luis Felipe está garantido. Francisco Geraldes llega para la semana. Y Adrián, que vive cada vez más posible, dice aquí, eh. ¡Adrián! En fin, abajo. Keiser persigue récord con 59 años, dice aquí, eh. En fin, está espectacular el Sporting desde Callao Keiser, eh. Ex-entrenador del Ajax. A la derecha, Salvio. Seguro hasta 2022. Hablan del Benfica. Renovación del extremo, eh. Señoras y señores, con 2,2 millones de euros al año en sueldo, eh. Una brutalidad. Y Cayo Lucas ya recibió proposta. Extremo do Al Ain recibe entre, decide entre Dragoes e Aguias, eh. Cuidado, eh. También sobre el Porto, dice aquí, estamos a tentar reno basado con Militao. Pinto da Costa garante que central nao sai en janeiro. Quiera aumentar a cláusula de resisado do brasileiro. Bueno, debería el Madrid fijarse en este chaval, eh. Tanto en Militao como en Felipe, los dos centrales del Porto, eh. Que les eche un vistazo, eh. Solo lo pido aquí. Que les eche un vistazo, eh. Y luego ya, si les interesa, que vayan a por ellos. Si no, pues que pasen de largo, ¿no? Yo solo propongo, eh. Propongo. Vamos al Diario Le. Señoras y señores, esto no se puede aguantar, de verdad. Ya sabéis que el Diario Le colojo de palabras, eh. Es que son terribles, de verdad, eh. Hacen daño a la vista. Tenemos aquí la portal de Lole y dice el titular. ¿Quién mezquita lo bailado? ¿Cómo os quedáis con este titular, con este juego de palabras, eh? Que viene a decir que me quita lo bailado, ¿no? Que es la frase que se dice normalmente, ¿no? O que me quiten lo bailado. Pues hacen el juego de palabras con mezquita. Porque vemos ahí la mezquita de fondo. Porque están en Abu Dhabi, eh. Es terrible, de verdad. ¿Quién mezquita lo bailado? Es terrible. De verdad. Hay que hacérselo mirar, señores de Lole. ¿Qué nivel tan lamentable? De verdad. ¿Quién será el que titule las portales? Me gustaría saberlo. En fin. Pone... Ya están con la cabeza más en la fiesta del domingo que en el partido para el tercer puesto. Gachardo bajó la exigencia. Hubo tiempo libre y piensa armar un mix. También dice aquí en un circulito blanco. Pity en Abu Dhabi. El hincha está loco por él. Arriba pone otro refuerzo. El ciclón de Colombia. Raúl Loaiza. Es volante central. Y se suma al Punta Torres al team de Almirón. Arriba, Boca, DT, Huracán. Dice aquí variante táctica. Boca va por Alfaro y el turco iría al globo. En fin. Vamos directamente para terminar al diario Cancha de México. ¡No mames, güey! Aquí lo tenemos. Dice otros Lainez. Asegura Mauricio Culebro, vicepresidente operativo de la América, que tienen un proyecto para incrementar el número de mexicanos en primera división. ¡Joder, la neta, güey! ¡Qué buena noticia, pinche boludos cabrones! Bueno, con esto hay un bizcocho, señoras y señores. Nos vemos en un próximo día. Esta noche, ya lo avanza en exclusiva. Esta noche... Bueno, hay dos cosas que avanzar. Que a la tarde tenemos un remate y el gol en el canal de JKZ. Ya sabéis, ese debate futbolístico brutal y desproporcionado. Y luego, pues, tenemos a la noche... Lo pondré en la pestaña de estrenos. Si no sabéis lo que son los estrenos en YouTube, significa como un vídeo ya subido, que lo puedes emitir en directo para que la gente pueda ir comentándolo en el chat, como si fuera un directo, pero es un vídeo ya grabado. Se llama Estrenos. No sé si conocíais esa opción. Pues en esa pestaña Estrenos pondré un vídeo, señoras y señores, que será una de las partidas de bolos que hice contra JKZ Life. Hoy pondré una. Luego, no sé si el domingo pondré otra, porque mañana hay el Madrid y no quiero que coincidan. Y bueno, pues, así disfrutaréis de mi gran habilidad jugando a los bolos, señoras y señores, contra JKZ Life. Como siempre, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Feliz Navidad! Ya sabéis cómo apoyar esta sección si os gusta. Con un like, que es total y absolutamente gratis. Mañana no sabremos si lo será. Así que hay que aprovechar la oferta. ¡Un saludo para todos!